Leonardo Silva Revisorio 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 Hola. Creo que todos podemos aprender a ser más creativos. Soy una apasionada de esa idea, por eso es fundamental para mí convenceros en cinco minutos de que la creatividad es algo que nos concierne a todos y que todos podemos aprender a ser más creativos. La creatividad es esa extraordinaria capacidad del ser humano que nos permite crear ideas, soluciones o productos novedosos. Sin ella seguiríamos pasando apuros en las cavernas, por lo tanto, parece algo bastante prioritario a lo que tender. Además, la creatividad es una capacidad innata del ser humano. Todos nacemos con ella. No es una capacidad exclusiva de arquitectos, músicos, pintores, sino que también existe la denominada creatividad con C minúscula, que es la que todos ponemos en marcha cuando nos las ingeniamos para resolver cualquier imprevisto serio o banal. Todos nos hemos sentido alguna vez un poco MacGyver. Además, ser y sentirnos creativos nos hace sentirnos felices. Se ha estudiado la relación entre creatividad y felicidad, estableciendo el concepto de fluir, que es eso que se pone en marcha cuando el reto al que nos enfrentamos encaja exactamente con nuestras habilidades. Lo que hacemos no es ni fácil ni difícil. Además, mientras estamos realizando ese reto, estamos incrementando nuestras capacidades y eso nos hace sentirnos felices. Todos lo hemos experimentado alguna vez, cuando estamos tan concentrados haciendo algo que el tiempo se nos pasa volando y parece que todo encaja. Bueno, pues entonces parece que la creatividad es algo que nos atañe a todos, que hace nuestra vida mucho más cómoda e interesante y que nos hace sentirnos felices. Pues ¿dónde está el botón? Como no hay, voy a mostraros un par de trucos y una herramienta que os permitirá desarrollar un poco más vuestra faceta creativa. Para eso necesito rebobinar un poco. A mí me resulta muy curioso que a lo largo de todo nuestro proceso de formación no se nos enseña a pensar de forma creativa. Es más, normalmente empezamos así y muchos acabamos así. Por el camino suceden fundamentalmente, desde mi punto de vista, dos cosas. Por un lado, durante toda nuestra época de colegio nos dedicamos a hacer exámenes, a huir del suspenso y eso nos enseña a huir del error. Sin embargo, el error es una parte fundamental del proceso creativo. Nos ayuda a verificar e incrementar los resultados. Atención, este es el primer truco. Os invito a todos a aceptar el error como algo natural y positivo dentro del proceso creativo. Esto nos ayudará a superar muchos bloqueos relacionados con el miedo al error y el miedo al ridículo. Además, otro pilar de la formación son las matemáticas y esto desarrolla en nosotros mucho el pensamiento lógico. El pensamiento lógico es muy útil porque con él conseguimos resultados muy certeros con muy poco margen de error, pero acaba por ser muy excluyente. Sin embargo, existen muchos otros tipos de pensamiento creativo y poder aprender a usar estos tipos de pensamiento creativo y poder saltar de uno a otro propulsará nuestro proceso creativo. Fijaros, uniendo estos dos trucos, que es no tener miedo al error y usar tipos diferentes de pensamiento creativo, llegamos a la herramienta que he venido a ofreceros, que es una de las grandes herramientas de la creatividad. Jugar, hacer el bobo, obviando la lógica y sin miedo al error. Porque entre todo ese mare magnum de ridiculeces que hagamos puede que haya algo que transgreda las normas y que nos obligue a ver las cosas desde otra perspectiva. Esto es lo que los teóricos definen como pensamiento inocente e infantil. Y también nos dicen que es el origen de las ideas más radicales e innovadoras. Sin embargo, hay mucha gente que piensa que su trabajo es demasiado serio trascendental como para andar con juegos y por lo tanto les resulta bastante difícil. Pero fijaros, hay muchas empresas que han asumido el valor de esa gran herramienta de la creatividad y han sabido incluirlo en sus procesos con éxito. Os he mostrado dos trucos y una herramienta para desarrollar un poco más vuestra faceta creativa. Cuando tengáis algo entre manos, atreveros a jugar. Ay, perdón, me he equivocado. Se me ha olvidado mostraros un ejemplo que tenía preparado. Y es que en los talleres de creatividad desarrollamos un juego que se llama La construcción de una torre. Y consiste en construir una torre en 15 minutos con cinta y espagueti. Mientras los adultos, en este ejemplo, los adultos desarrollaban una torre muy estable usando el pensamiento lógico. Sin embargo, los niños, usando su pensamiento infantil, estaban enfocados en llevar el espagueti a lo más alto. La torre era completamente inestable y parecía que no iba a funcionar. Y comenzaron a tirar tensores hasta que al final uno de ellos dijo ¿Y si la sujetamos al techo? Fijaros, para el mundo de la torre de los espaguetis fue una idea completamente revolucionaria. Y además fue una idea ganadora. Estas son las herramientas y los trucos que os he mostrado hoy. Pero recordad que la creatividad es cuestión de trabajo, autoconocimiento, tesón y mucha pasión. Gracias.